Frente a la muralla del antiguo Jerez, y más concretamente, a la Torre Albarrana que sirve de esquina entre las calles por Vera y Ancha, se funda en el año 1543 el Convento de Padres Mínimos de San Francisco de Paula, con el nombre de Monasterio Virgen de la Victoria. La Hermandad se funda el 6 de mayo de 1564 con el título de Virgen María de la Transficción y Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, por fieles devotos que no dudan en constituir una cofradía con profundo espíritu de piedad y devoción. De acuerdo con sus reglas aprobadas, salía en procesión a las 6 de la tarde del Viernes Santo. Esta procesión a lo largo del tiempo cerraría los desfiles procesionales de la Semana Santa de Jerez, pues se entendía que representaba el misterio posterior al entierro de Cristo. Esta hermandad es una de las tres que en la Semana Santa de Jerez, procesionó al principio con sólo el paso de palio, aunque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, realizaba estación de penitencia con paso de misterio con la imagen de María Magdalena al pie de la cruz. La cofradía siempre salía con el paso de palio, hasta el año 1958, por la puerta principal de la iglesia. En ese año, y con una gran expectación en Jerez, procesionó por primera vez el paso de misterio, que venía precedido de la fama de ser el de mayores dimensiones, no sólo por sus andas sino también por el número de figuras que componían el misterio. No sabía don Luis Ortega Brú por aquel entonces, que realizaría para la Semana Santa Jerezana, un auténtico altar caminante. Siendo la obra cumbre de la Semana Santa Andaluza, por el historiador Benito Rodríguez Gatius. El Grupo Escultórico del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, es obra en su totalidad, del imaginero sanroqueño don Luis Ortega Brú, siendo realizado entre 1950 a 1957 en los Talleres Granda de Madrid. Representa, el Descendimiento de Cristo por los Santos Varones. José de Arimatea y Nicodemo, sobre sendas escaleras apoyadas en la cruz, desciende en el cuerpo de Cristo, estas son imágenes todas de talla. La Virgen, San Juan, y las Tres Marías, estas otras imágenes son de vestir. Todo el grupo escultórico, puede encuadrarse dentro del primer periodo artístico de su autor, ya que presenta una tendencia conexionada a la escultura castellana fría y seca, del siglo XVII, marcado por la influencia de Gregorio Fernández, gustándose, además, de usar encarnaduras verdosas para sus obras. La imagen del Cristo, es de tamaño natural bien cumplido, usando una policromía transparente y suave. Es destacable el realismo de la escena, gracias a la postura relajada, cuando no desplomada, como si realmente descendiera de la cruz el cuerpo inerte. Por su parte, la dolorosa que procesiona en el paso de misterio, Nuestra Señora de las Tristezas, es una de las pocas dolorosas creadas por el autor, ya que no gustó de prodigar este tema. Sin embargo, en esta imagen, se mostró como un genial conocedor del alma femenina, recreándose en subrayar la angustia de la madre, al ver a su hijo muerto, y la desolación inmensa que asoló su espíritu. Es una imagen concebida desde un punto de vista moderno, con facciones bellas, de ojos grandes y muy rasgados, anegados en lágrimas, nariz respingona y labios de gran plasticidad. Ortega Brú representó a la Virgen en plena juventud, idealizada, pareciendo incluso más joven que su propio hijo. Suscríbete ahora al canal de YouTube. Cofra de TV. Tu portal digital de la Semana Santa. Si te gustó el vídeo, danos un me gusta. Síguenos en redes sociales. Cofra de TV. Portal digital de la Semana Santa.